¡Ajá! ¡Mira y aprende, Craig! ¡Mira y aprende! ¡Acércate, maldito zombi! ¡Huele el eucalipto! ¡Tu carne podrida no es rival para mi fuerza! ¡Es todo lo que tienes que ofrecer! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Esquiva! ¡Abajo! 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 ¡Pueblo del reino de arroyo! ¡Uníos! ¡Mi nombre es Sir Craigboy, guión bajo 1,2,3! Y a mi lado tenemos... No dijiste que íbamos a grabar esto ¡Ah! Lo siento, mö bleidy, pero no estamos grabando ¡Mintió! Mentiroso ¡Son solo formalidades! ¡Ah! ¡La legendaria caballera Kelsey lista para la batalla! ¡Está bien! Bien, entonces me decías que querías convertirte en una guerrera digital, ¿no es eso? Sí, busco un reino digno de mi espada. Entonces ven conmigo y exploremos el Fallen Kingdom, donde seré su fiel escudero en sustitución de su antiguo ayudante, el noble Juan Pablo. Sí, el pobre se está recuperando con los curanderos. ¡Wow! ¡Qué castillo tan impresionante! ¡Majestad! ¿Cómo? ¿Te está otorgando el reino? Vine a prestar mis habilidades y me regalan un reino. ¿Un hombre para el reino? A ver... ¡El arroyo! Inténtalo sin espacio. ¡El arroyo! ¡Vamos! Intenta sin espacio. ¡Arroyo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Majestad! No olvides que ahora eres la reina Kelsey. Quise decir su majestad. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Es muy simple. En este reino tendremos varias batallas de defensa de torres. Tienes que construir un camino largo que detenga a tus enemigos. No se puede ir más rápido, ¿verdad? ¡Calma! ¡Esto es necesario! ¡Sí! Bueno, en medio de este camino debes colocar defensas para atacar a tus enemigos mientras caminan. ¡Sí, lo sé! ¡Saldrás victoriosa si ningún enemigo logra alcanzar las puertas de tu castillo! ¡A menos que estés atacando! ¡En cuyo caso ganas destruyendo las defensas y tomando el castillo indefenso! ¡Kelsey! ¡Ja! ¡Castillos indefensos! ¡Allá vamos! Entonces solo tengo que construir un camino, ¿ah? ¡Exacto! ¡Escudero! ¡Que construyan un camino recto y directo para que podamos recibir a los enemigos con el corazón abierto! ¡No les tenemos miedo! ¡No podemos! La idea es construir un camino difícil y complicado que atrase a otros. Mmm, está bien. ¡Con tu fiel escudero, nada es imposible! Creo que te refieres a... consejero. ¡Majestad! ¡Esto sería un honor! ¡Qué bien! ¡Pero ahora necesitamos construir otras cosas! ¡Sí! ¡Herreros, depósitos de armas, establos! ¡Claro, ya mismo, su majestad! Pero primero necesitamos infraestructura. Necesitamos carpinteros, granjas, cuarteles... ¿Cuarteles? ¡Es donde entrenan los soldados, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Genial! ¡Comencemos con el taller básico! Craig, dijiste que íbamos a... Quiero decir, pensé que habíamos acordado en un cuartel, consejero Craig, como había sido pedido por mí. Tenemos que empezar por el principio, Kelsey. ¡Soy la reina Kelsey! ¡Ah, no puedes construirlo en ningún lado! ¡Estar es satisfecha con el ex-rey! ¡Cálmese, mi reina! ¡Use la diplomacia! Por incumplir las leyes del rey, quedan condenados a caer de pompas en el laberinto. ¡Finalmente! ¡La oportunidad de construir un todopoderoso cuartel! ¡Majestad! ¡Es demasiado pronto! ¡Necesitamos una granja primero! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Tan pronto resuelva cómo abrir esta puerta implacable! ¡Vamos! ¡Abre! 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 ¡ no es tuya pero sobre todo de su pueblo excelente para poder extraer hierro y carbón para fabricar acero poderoso tendremos espadas invencibles guau cuando miras hacia el abismo pongamos barreras estratégicas en el camino creado donde está la espada que quiero prioridades reina Kelsey escucha a su asesor lo que pasa es que escucho pero no hago nada mi consejo es para tu bien y el bien del reino eres una figura importante qué tipo de figura importante sólo escucha y no hace nada tus decisiones las toman otros hacen lo que quieres bueno no es lo que parece además quería otras defensas como una fosa con agua una fosa con espinas una fosa profunda una fosa con cocodrilos una fosa sus defensas están listas su majestad caramba mi propio reino de acuerdo pidamos una espada al herrero sí espadas que tienes ahí mozuelo una matadora de ogros más nueve una ruina cambiante de nivel 3 una santa vengadora a ver a ver sí es más como una pequeña cuchilla enrollada espada de madera y todavía tengo que coleccionar materiales extraño deberías quedarte en el castillo mientras los demás hacen cosas por ti estás no 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 vamos ya estoy haciendo poco y no quiero quedarme sin hacer nada ya vengo madera creo que esto tomará tiempo listo aquí hay suficiente madera para una espada quiero ver la hoja más hermosa jamás tallada y afilada en serio que tarda todo este tiempo listo está lista está lista el chico ni siquiera me dará una mano olvidaste que soy tu reina no hay nada para la reina kelsey como el dulce aroma de una recién forjada espada de madera ahora bien equipada viene la mejor parte cazando monstruos tómatelo con calma no puedes correr riesgos como ese mira y aprende crack mira y aprende acércate maldito zombi y huele el eucalipto tu carne podrida no es igual para mi fuerza es todo lo que tienes que ofrecer esto es todo abajo esquiva victoria excelente ahora va lucha más reina kelsey kelsey deberíamos debería luchar más duro lo sé puedes venir esta espada está hecha de madera pero ha derribado más de los tuyos que las pruebas son presas de un diante desprevenidos oh santo cielo que es esto no puedo ver nada en la oscuridad ¿de dónde viene este daño? ¿desde dónde? ¿de dónde? fracaso, derrota, acento español kelsey pensó, kelsey pensó, kelsey pensó, kelsey pensó, kelsey pensó kelsey pensó la reina ha sido derrocada, la reina ha sido derrocada toquen las campanas, pidan refuerzos oh, lo siento mamá estoy jugando aquí con kelsey de acuerdo dejaré de tocar el timbre no puedo hacer una pausa está en línea ¿está todo bien? no vuelvas a... no puedo creer que fui derrotada por un montón de huesos y carne podrida vamos a... ay caramba vamos criatura yo y mi... mi espada está bien kelsey haremos otra una aún mejor y más digna ¿no has visto cuánto tiempo me tomo conseguir tanta madera Craig? es hora de hacer que otros trabajen para mí está bien pero... ¿esos son zombi? sí no hacen preguntas ni me mandan incluso conseguiremos recursos en otros reinos quizás sea más fácil kelsey esto podría causar un incidente diplomático todo es un incidente para ti déjame en paz simplemente no quiero que tu reino sufra de decisiones irreflexivas ¿estás insultando mi inteligencia? sé lo que estoy haciendo vamos sirviente no quise decir ¿te aliaste con los esqueletos y zombi? no son aliados son sirvientes o herramientas si quieres llamarlos así estabas luchando contra estas criaturas kelsey es la reina kelsey y no volveré a perder una batalla ¿qué defensa es esta? ¿un muñeco de nieve? solo retrasa las tropas sabes que tienes son igual en tus defensas ¿verdad? quiero la cabeza de quien haya tenido esa idea era el mozo de cuadra espero que estas barreras me den suficiente madera entonces esta visita a este reino no resultará tan mala quién sabe si puedo hacer una mejor espada creo que voy a despedir al otro herrero además de consumir mucho tiempo las espadas son frágiles mientras lo piensas ya estoy pensando en una carta de disculpa para el rey los vencedores no se dispan por ganar esta es una visita en busca de recursos en pos de tener mejores espadas nunca más el orgullo de una ser herido por una espada frágil una última barrera y después de estos recursos oro, acero, diamantes quizá un herrero decente ¿esto es victoria? ¿es el sabor de un logro? es... deliciosa después de probar la victoria Kelsey juró que nunca más sufriría la derrota en su vida sin monstruos ni reinos su victoria sería completa en el presente y en el futuro la recordarán todos los reyes mira, acabo de enviar una carta al rey que acabamos de derrotar no creo que otra conquista sea ideal en este momento, ¿me entiendes? silencio consejero no te he dado permiso para hablar delante de mi zombi, pájaros, pandas y esqueletos tus barreras y arqueros no se parecen en nada a mi ejército oye, oye, ¿y qué es eso? ¿no puedes oír los gritos del dolor del panda? detente ahora, te lo ordeno no puedes culpar a un soldado por intentar defender tu reino podría juzgarte por agredir una especie en peligro de extinción ¡monstruo! al menos piensas en ecología ¿qué clase de reina sería yo si no pensara? ¡pandita! Kelsey, por favor, ya basta es la reina Kelsey, te lo he dicho ¿quieres que me detenga después de todo lo que he pasado? no sería justo para mí o para mi reino mucho menos para él, pandita hay otras formas de solucionar las cosas, no solo conquistas y agresividad conquista y agresión es todo lo que veo, Craig cambié para mejor puede que no sea la mejor reina, pero seré la mejor conquistadora Craig se preguntó a dónde se había ido su amiga de mente noble ¡sin monólogo! decreto que solo yo puedo hacer un monólogo interno este será el comienzo de un nuevo imperio comenzaré un nuevo orden mundial de minecraft iniciado por mí salve reina Kelsey, la emperatriz de acero alguien necesita hacer algo necesito traer a mi amiga de vuelta solo yo puedo hacer monólogos ven aquí, maldito esqueleto una espada más ¿sabes? yo solía ser una aventurera como ustedes, pero... aparentemente llevaba una flecha a todas partes suficiente por hoy